Bueno chicos, buenos días. Estamos en Faunia. Otra vez estamos de excursión con la familia y otra vez con animales. Aquí estamos en Faunia y esos son ovejas, por si acaso, ¿no? No lo sabes. Félix, a ti te gustan los animales, ¿no? Me encantan. Y además verlos así en su natura, como digo yo, me encanta verlos así por el suelo. Me encantan los animales. Muy bien, muy bien. Mi animal favorito, la cabra. ¡Hola! ¿Está en brazana esa? ¿O qué? ¿Está en brazana esa? ¿Está en brazana esa? ¿Está en brazana esa? ¿Está en brazana? ¿Ese se puede tocar? Sí, sí, sí se deja. No se para que se lo dejan en brazana. ¡Burros! ¡Hola, burritos! ¡Qué grandes! Esos son cerdos enormes, ¿verdad? No, no son cerdos enormes. 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 Estos son pequeñitos. Bueno. Están cerdos, pero son pequeñitos. Sí. I want to see and eat something. ¡Muy bien! ¡Limia! ¡Limiazo bicho! ¡Sí! ¡Muy bien, mío! ¡Vamos! ¡¿Y otro?! ¡Hay otro! ¡Ay sí! ¡Mira ahí! ¡Dormidito! ¡Dormidito! ¡Uuah! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Cuán grandes! ¡Wow! ¡Uau! ¡Una así como un bolo! ¡Es que acaba siendo leguona que era grande! ¡Muy bien! ¡Limia es bejo bichuchita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! van a estar hasta las trancas de comida ya te digo madre mía, aquí está el recorrido mira, mira ese tipo de pavio que pone por favor está ahí arriba, mira, lo ves es como si fuera un conejo bueno, se quede la plana no, no se puede pisar no, ni con tocar ¿lo ves allí? ¿lo ves allí? ¿sí? ¡qué bien! muy bien hola chicos en inglés un poco Niles Crocodile no creo que decimos eso no creo que digamos eso decimos Crocodile of the Nile Nuestra Dami ¿Es el topalo? 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 ¿Está gustando el zoo? ¿Faunia? Me encanta Me alegro Hola ¿Qué tal la experiencia de Faunia? Hasta la fecha Hola También Pues hasta la fecha para mí, vamos, excepcional, precioso todo, me encanta Es que me contenta también, me ha gustado mucho ver la... O sea, hay una especie como exhibición de leones marinos y ha sido fabuloso Ah, sí, 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 sí La cantidad de... La cantidad de animales que hay, de diferentes formas, de cantidad de monos distintos, pequeñitos, grandes, cocodrilos, vamos, de verdad es... No es igual verlo en televisión que verlo así en vivo Claro Y fantástico, los colores que se mezclan entre ellos Los cocodrilos también son muy chulos La selva Sí Bueno, hasta la fecha, Mercedes, ¿qué animal? ¿Qué animal te ha gustado más? Pues hasta ahora, para mí, el animal que más me ha gustado ha sido los perezosos ¡Ah! Preciosos, de verdad, no los he visto así en vivo Sí Y son una maravilla Sí Y luego, pues los demás también todos son muy bonitos Los peces Sí, los peces Los colores que tienen los peces Ajá Yo que sé, precioso todo Muy bonito Claro Y para ti... Yo de león marino y cocodrilo Y cocodrilo también ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Cocodrilo gandí Pues ahora vamos a... Vamos a ir a... Vamos a ver... Sí, vamos a ver los... Al polo del norte, ¿no? Sí, al polo del norte, sí Sí Vamos a ver los pingüinos Pingüinos Hemos visto una exhibición con los... ¿cómo se llaman? Los lobos marinos Leones, ¿no? Leones marinos Ajá Preciosa Y ahora vamos a ver a los pingüinos Muy bien, muy bien Muy bien, chicos ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Qué? Chebastián ¿Qué animal te ha gustado hoy? Te voy ¡Que haya coges! ¡Que haya coges! Pues... Pues del mar... Pues del mar todos me han gustado Pero... ¿El qué? La tierra... Del mar... Del mar, todos Y... De la tierra a los monos, esos... A los monos... Pequeños El titi Ah, el titi Sí El audititi El titi Muy bien Me ha gustado mucho un animal que yo no había visto antes Que es... Como un... Ay, ¿cómo se llama? Un oso hormiguero Ajá Pero se llama cerdo hormiguero Ajá Ajá Muy mono Los monos también me ha gustado ¿Y a ti, Gordon? Eh... A mí... Los monos, los monitos Ah, vale Muy bien Y también los peces Parecen súper nobles los peces Vale, ahora estamos en el... El más grande que para el norte El gran norte El gran sur Vamos a ver Soy el fondo Ahí el dedo Ahí el dedo Ahí el dedo Sí, para... 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 ¿Cómo...? No? Obviamente si quieres, puedes entrar Y estar con ellos Hola ¿Están discutiendo? Dame más espacio Hemos terminado, hemos estado unas cuantas horas aquí y ahora vamos a tirar para casa que estamos todos cansados ya Alejandra, no te pongas en medio, que se están pregabando